Aceptamos la invitación del Colegio Mecenas y compartimos un evento artístico literario. El Colegio Privado Mecenas tiene el honor de recibir a la escritora Ingrid Miranda y al ballet de Dionisio Soler para compartir una jornada diferente con los chicos. Esto se trata de una demostración de cultura en todas sus ramas, porque tenemos literatura, tenemos baile y dibujos. Así que estamos por pasar una jornada diferente con los chicos, cargada de emociones, porque qué mejor que tener a la escritora de los textos que ellos estuvieron trabajando en el mes de agosto. Hablemos un poco de esos cuentos. Bueno, los cuentos son creados para que los chicos construyan un mundo mejor. Y son creaciones desde el corazón para ellos. Y bueno, y este equipo entre Roxana y Dionisio que hace volar las ideas para los chicos. Las temáticas que han abordado. La ecología, la construcción de un mundo mejor y preocuparse por uno mismo también, por ser mejor persona todos los días. Y plasmar todo esto a través del movimiento, Dionisio. Yo creo que es una oportunidad grande para que los chicos puedan llegar a ver con movimiento y con forma y vivenciar lo que ven en los libros. O sea, poder llevar la imaginación a tal punto de poder compartir con ellos un mismo espacio, una misma realidad, con los personajes que vieron en los libros, con esa fantasía que han estudiado, que han escrito y que han elaborado, gracias a los maestros que han trabajado. Y poder compartir la esperanza de un mundo mejor, poder compartir la unión de los malos y los buenos. Porque creo que los malos y los buenos siempre están. Lo importante es poder convivir en un mismo espacio, por un mundo mejor y tratando de siempre ser un poco mejores. Yo le voy a pedir la reflexión final, señor Roxana. Bueno, como adultos, educadores y padres, renovemos el compromiso de ser buenas personas, reivindiquemos los valores que están un poco perdidos. Y por supuesto que no se escape el reconocimiento a una buena lectura, que nos invita a ser héroes, que nos invita a ser hadas, que nos abre distintos caminos.